Bueno, ahora sí, vamos, ya estamos listos ahora sí para ya terminar el juego. La última vez me confié demasiado y un maldito Sigma y su perro me estaban acribillando. Y pues se me consumió en el tiempo, sí tengo muchas vidas, pero me consumieron en el tiempo y ya, ni modo. Se va a tener que hacer en un video final. Y bueno, ya vamos a apurarnos. Esto debe quedar en unos 5 a lo mucho 10 minutos. Ahora sí, Hadouken. Va uno. Sí, 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 sí. Ahora sí. Toma eso, toma eso, puto. En menos de un minuto me chingue a tu perro ya, es tu primera fase, cabrón. Como estoy esperando que me aviente sus garritas. Este Sigma tiene una debilidad, pero como que es más fácil, tarado, para que me cambie de garra. Pero como, si es más fácil, este, ay wey, este, darle con la carga entera del X-Boxster. Con el, con el ataque de arma de armadillo, este, ay, hijo de su pinche madre. Es la debilidad, pero, y de hecho, esperar a la garra ahí, se le puede ganar con un Hadouken. Ah, genial. Procede, 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 procede. Venga, llénate, 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 llénate. Aún no he podido tratar de pasar esas bolas eléctricas. Ay, torpe de mí. Ay, maldito. Y, como les digo, si se le puede ganar con un Hadouken. Pero, hay que esperar a que la garrita se vaya hasta arriba. Y otra vez me tiro su pinche rayito. Uy, no le di. Cámara, deja de frenarse. Ahí está otra vez. Ay, fallé. No, ahí. Espera, espera, se paciente. Y, guay, mamá. Una, dos. Agh. Bueno. No. Me equivoqué de botón. No pude poner los tanques. Bueno, sí puedo, sí puedo. Lo voy a llenar uno otra vez. Otra vida. Ya está recuesta. Cámara, denme tanques de energía. ¿Qué tanques de energía? Denme energía. Otra vida. Otra vida. Ahí está. Aún así, vamos a volver a aplicar lo mismo. Hadouken. Para vencer a los primeros dos rápido. Este cabrón ya se reconstruyó. Y su perro. Salta ahí. Hadouken. Y venga, otra vez. Ahí está. Hadouken. Venga, venga, ahora sí. A ver si sale. Ay, por fin. Por fin. Por primera vez pasó eso. Vale, para arriba, para arriba. Otra vez. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Maldita garra, para que estuviera ahí lleno. Vean, malditas garras troll, me está. Ay, ya me volvió a tirar. Vean, malditas garras troll, ya no me la quiero, ya no me quiero arriesgar y gastar tanque. Ahí está, otra vez, ya vamos casi a la mitad. Venga, 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 venga. Miren, otra vez. No, no me la voy a jugar a Shakun Hadouken. Ay, fallé. Vean, malditas troll. Mientras no me vuelva a lanzar sus garras, la del otro lado es todo bien. Ay, pa que hable. No, mi larro no me pegó. Bueno, hice el cambio. Ay. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Para no arriesgarme. Sí, sí, pégame lo que quieras, todo lo mames, no. No me vas a matar. Ya te tengo. No, no, no te caigas. No, no puede ser. Pero ya, ya no me gana, ya no me gana. Ahí está. Ya. Uy, no, es sin un alcalu gente. Pensé que sí se lo podía ganar. Ya muérete. Ahí está. Sí. No, no es posible, no es posible, no es posible, no puedo ser destruido por ti ¿Por qué, X, por qué ha hecho esto para nosotros? Sin los humanos, mis hermanos y hermanos podrían tener un... ¿Qué? O shared in a new age Corre, X La base, el castillo de Sigma está destruido Y bueno, la guerra ha terminado por ahora y la paz ha sido restaurada Pero a esos quienes se sacrificaron para la victoria nunca regresarán Eso lo decían por cero, pero bueno, ya sabemos qué pasó con cero Cansado, X, ¿qué? Ay, se me va de repente, X, no sé qué, en la destrucción Él ayudó a la causa o... y a causar y... no sé qué Ay, la verdad ahorita no, con el pinche inglés que no, no mames Este nión de Clee, las respuestas han... han visto escaparse o no sé qué Él únicamente sabe que peleará Que luchará contra los mames Otra vez, después... Otra vez, después, él encontrará sus respuestas Bueno, pues... es una lucha, ya sabemos, muy larga Y aquí, poco a poco, en juegos posteriores X, comienza a cuestionarse si vale la pena luchar O no Algo que inclusive todavía es una lucha... mantiene por ahí este... con ese dilema un poco... En lo que vendría siendo Mega Man... cero Por cierto, excelente juego Mega Man Zero, eh Recomendable esos juegos Y bueno, así llegamos al final de Mega Man X Después de... ¿qué es? Fueron seis episodios, seis... Seis videos en los que empezamos de principio a fin Inclusive desde la pantalla de opciones Hasta estos créditos finales Espero les haya gustado Mmm... Por ahí esté Me gustaría que dejen sus comentarios Qué les pareció el juego Qué tal... Qué tal jugué Este... Y no sé qué más Pueden comentar, lo que sea Intentaré este... Poner videos de Mega Man X2 y X3 Por lo menos Y bueno... Como les digo este es mi Mega Man X favorito El primero siempre va a ser para mí el mejor Era la novedad Y aparte... Creo que es el que tiene la mejor música de toda la serie Y bueno... Estamos esperando más que terminen los créditos Para despedirnos Lo que va a ser Lo que va a ser Lo que va a ser Y... Y tú como Mega Man X Programadores Solo me queda más que Aplaudir Excelente juego Después de varios años Todavía lo sigo jugando Me gusta jugarlo donde sea Es un juego del que nunca me voy a cansar Bueno, así me puedo cansar Pero obviamente no es para estar jugándolo A diario Lo terminas y lo dejas pasar un rato Y después Vuelves a empezar Gracias por jugar Presentado por Capcom Cuando ruleabas Capcom Y bueno, yo soy Crush Dan Esto fue Mega Man X Y nos vemos Pronto Nos escuchamos O jugamos pronto No sé Que sea mejor Así que Gracias por jugar Y hasta la próxima Qué, 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 qué Qué? No way Maldito Sigma Maldito Sigma Aún así te voy a volver a vencer Bueno, ahora sí es la despedida Hasta la próxima vez En algún momento Con Mega Man X2 Nos vemos Nos vemos Adiós Maldito Ca Maldito 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 Gracias.